Bien, mucha atención, vamos de nuevo con actualización informativa, tiene que ver con una emergencia que está reportando vía Twitter Pablo Morales de Emixtra. Mucha atención porque informa a través de esta plataforma virtual que se reporta un incendio en una chatarrera ubicada a un costado de la carretera a Ciudad Quetzal, kilómetro 18 para ser específicos. Los bomberos ya se encuentran en el lugar de los hechos, también en compañía de agentes de tránsito, según la publicación de Pablo Morales. También en esta publicación indica que se recomienda tomar sus precauciones al circular por el sector. Repito, es información de último minuto que está publicando vía Twitter Pablo Morales de Emixtra. De manera literal, dice lo siguiente. Se reporta incendio en Chatarrera, kilómetro 18, carretera a Ciudad Quetzal. En el lugar ya se encuentran trabajando bomberos y agentes de tránsito. Se recomienda tomar sus precauciones al circular por el sector. Ahí tiene usted entonces la información de lo que está circulando a través de la red. Muy importante para las personas que utilizan esa carretera, por favor, con cuidado, con precaución. Hay que tener mucho cuidado y también dar vía. Recuerde, muy importante dar vía a los bomberos porque todavía se supone hay unidades que van de camino. Si usted escucha bomberos con sirena abierta, por favor, ceda la vía de inmediato. Gracias.